tal colegas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy vamos a enseñarles a cómo quitar la cuenta de google de samsung a 20s android 11 en este caso como ustedes pueden ver yo tengo dos dispositivos entonces en el primer dispositivo yo voy a crear mi backup de aplicaciones en este caso como ustedes saben primero tenemos que agregar nuestra cuenta de google que yo ya lo tengo perdón nuestra cuenta de samsung account que yo ya lo tengo acá agregada yo les voy a mostrar que yo tengo mi cuenta de samsung account de acá agregada ahí lo tengo una vez hecho ese proceso vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a google chrome mi gente y vamos a descargar lo que es las siguientes aplicaciones la primera vamos a ir a gcmn o la página que lo tiene las aplicaciones en este caso vamos a buscar desde ahí en la primera opción y como tú puedes ver se nos va a cargar un menú mi gente vamos a esperar entonces listo por aquí lo tenemos lo más importante yo en este caso he comprado esta pk de disable y así que voy a utilizar esta de color azul más no la crack porque la crack en muchos teléfonos no funciona listo ya vamos a descargar nuevamente bueno en este caso voy a descargar solamente yo en lo que es disabler y la aplicación de nuestro colega y clock la que dice play service las dos vamos a descargarlo listo una vez descargada mi gente ya es muy fácil también podemos utilizar esta aplicación de que nos cheque vamos a descargarlo también dice entonces vamos a dar un clic acá en que nos cheque bueno vamos a ver listo ahí descargar detalles y vamos a ver que tengamos las tres aplicaciones ahí vamos a empezar a instalar una por una listo vamos ahí listo ya instale entonces la aplicación de chiclo como segunda aplicación va a esperar que termine de instalarse esto es como un administrador de cuenta de google por ahí más o menos pero si sirve mi gente si sirve para hacer el proceso de a20 de seminario 3 y por último instalar lo que es el dice google lo que es para caje disabler pro listo instalamos lo recuerden mi gente que yo tengo una cuenta de este dispositivo en este caso ya instalada y lo vamos a probar en este caso yo siempre sacaba mis cuentas de google con ese método y espero que nos funcione vamos a esperar ahí mi gente no hay problema vamos a tener que yo le recomendaría que hagan un backup mi gente es decir una copia y seguridad de aplicaciones en un dispositivo como este en este caso yo tengo un ls7h no hay problema ya de instale las aplicaciones voy a checar que que estén ahí las aplicaciones en este caso tenemos que nos cheque tenemos la aplicación de pack kg de disable y tenemos la aplicación de google play service a ver dónde lo tenemos acá lo tenemos justo el pc es una vez instalada ya las tres aplicaciones vamos a hacer nuestro backup a eso vamos a ajustes en este caso en un dispositivo antiguo ya sea s7 pero que sea sansun es más probable mi gente de hacer más rápido el backup en este caso voy a dar cuentas y acá lo va a hacer hacer copia y seguridad de datos como tú puedes ver en este caso este dispositivo me permite seleccionar las aplicaciones es la ventaja que yo tengo pero por ejemplo yo voy acá y ahí me va a restaurar todas las aplicaciones menos los otros de arriba copia y seguridad le doy ahí entonces y va a empezar a crearse el backup mi gente cuánto tenemos el backup se va a hacer muy rápido en un dispositivo muy antiguo mi gente listo ya una vez restado hecho backup ya nos damos en realizado y dejamos este dispositivo para pasar a nuestro equipo que tiene cuenta mi gente yo por ejemplo lo voy a dejar ahí listo voy a pasar ahora samsung a 20s yo acá más rápido voy a abrir lo que es la la aplicación de san fin a ello a ver mi aplicación que yo siempre utilizo mi gente para mandar directamente hacia el navegador para no hacer muy larga listo entonces ya por aquí se nos abrió nuestra herramienta de san fin mi gente vamos a conectarse a wifi para hacer el proceso porque si no no vamos a poder ingresar listo yo hago de esta forma mi gente y siempre lo he hecho espero que les sirve el vídeo y no olviden de suscribirse al canal en este caso vamos a conectarse a una red vamos a esperar a cada gente bueno yo he visto que muchos están sufriendo mi gente obviamente hay que comprar la aplicación de patch disable ya que no es tan cara es algo en perú 25 soles yo creo que con 12 frp ya lo sacas de precio no y te va a durar un año listo vamos a conectarse aquí a nuestro wifi listo esperamos y acaba de ir a donde android tools en este caso en mi sanfir y voy a dar bypass frp y auto bypass métodos listo le damos aquí un clic y automáticamente se nos mandará hacia el menú mi gente que ya sabemos otros que nos aparece en nuestro dispositivo listo acá igualmente y gente vamos a ingresar con nuestra cuenta de google perdón con nuestra cuenta de samsung account porque google no nos permite verdad listo acá ya voy rápidamente a chrome vamos a buscar acá gsm neo a ver gsm neo vamos a buscar esta página es muy importante ya que nos ayuda bastante a hacer las cuentas mi gente esto es una página como más completa que he encontrado para frp listo ahí cargamos lo primero vamos a aquí lo que vamos a hacer vamos a descargar mi gente sin olvidarse este xml disabler listo a ver vamos a aplicar un momento encima y lo vamos a descargar vínculo listo una vez descargado eso vamos a ir a ajustes o settings que en este caso nos va a llevar directo por el que esta página de gsm neo como podemos ver es muy pero muy nos ayuda bastante listo entonces acá vamos a ir obviamente a cuentas para hacer el proceso en este caso cuentas y respaldo a administrar cuentas y añadir cuenta vamos a colocar nuestra cuenta misma de samsung account que colocamos en el dispositivo anterior para recuperar este dispositivo las aplicaciones ahí lo estoy colocando entonces mi gente hay que tener cuidado de no equivocarnos en el proceso porque si nos saltamos a uno o dos pasos al final nos va a dar error mi gente listo ya por aquí entonces lo vamos a dar ahí y como tú puedes ver en muchos casos nos pide código y en muchos casos no nos piden este caso no me pidió verificar con código pero ya estoy adentro mi gente con la cuenta adentro entonces lo que voy a hacer es yo recuperar mi backup es decir dar en restaurar como hago eso mi gente para que no nos pida actualizar listo para restaurar mi gente y que no nos pida actualizar la aplicación vamos a hacer esto vamos a restaurar y vamos a bloquear el dispositivo al mismo tiempo entonces volvemos de un momento y como tú puedes ver ahí nos pide actualizar entonces vamos a hacerlo nuevamente para que nos dejen mi gente bueno en este caso nos ha vuelto al menú bueno y si es que no nos salen si nos pide actualizar y si ustedes actualizan obviamente les va a dar error vamos a hacer este pequeño truquillo vamos a ir a accesibilidad listo acá en accesibilidad vamos a ver interacción y habilidad mi gente vamos a buscar el menú de asistencia lo vamos a activar y vamos a cargos se elija elementos del menú de existencia perdón damos un clic ahí vamos a desaparecer todos estos menos el de que dicen ajustes de menú listo una vez hecho como tú puedes ver ya se activó en la parte de acá volvemos nuevamente a cuentas y respaldo y acá vamos a dar clic en restaurar más clic de esta parte de acá mi gente listo volvemos y si te pide actualizar vas a hacer el mismo book restaurar datos y pero tienes que hacerlo un poco más rápido mi gente miren ve ahí y listo ahí ya se nos quedó restaurar en este caso vamos a seleccionar el dispositivo como tú puedes ver acá tenemos galaxy s 7 pero lo que voy a hacer yo para estar seguro porque yo ya el día de ayer hice un backup voy a recuperar de la 10s porque ya estoy seguro de repente la de ese dispositivo s7 falla pero igual gente sirve ese backup listo restaurar e instalar vamos a restaurar instalar listo esto va a ser muy rápido ya que son 54.38 megas listo mi gente entonces como tú puedes ver dice se ha restaurado sus datos se restauraron el teléfono listo una vez restaurado eso es muy rápido y a la que le vamos a dar más tarde y vamos a hacer lo siguiente miente vamos a buscar ahí vamos a ir acá vamos volvemos hacia el menú de ese menú y vamos a hacerle galaxy store hay muchas formas de hacerlo mi gente pero yo lo veo más fácil de acá voy a ir a galaxy store y acá voy a actualizar la aplicación bueno en este caso ojalá que no nos pida pero yo creo que si nos pide entonces acá vamos a buscar primero pide actualizar vamos a actualizar una vez que se actualice se va a cerrar lo volvemos a abrir en este caso abrimos y acá lo que vamos a hacer mi gente es buscar lo siguiente en este caso vamos a buscar lo que sería un launcher en este caso a ver ponemos en el buscador launcher buscamos vamos a instalar mi gente cualquier launcher yo por ejemplo voy a dar este este launcher no hay problema lo importante es que me sirva o que me lleve al menú eso no importa mi gente no importa nada entonces vamos a ver si por acá tenemos más launcher si tenemos launcher pero yo lo que lo he probado es el de acá entonces vamos a esperar que se instale para abrirlo damos un clic ahí y ya estamos en el menú ahora que tocaría acá mi gente acá tocaría ver si es que las aplicaciones no restauraron en este caso si ya tenemos por aquí la aplicación de google play service de gcloc y la aplicación de que nos versión check también tenemos el pack disabler pro listo eso lo que queríamos todo mi gente que vamos a hacer acá esto ya es muy fácil antes de olvidarnos vamos a ir aquí a ajustes vamos a donde dice privacidad y administrador de permisos de permisos y vamos a la opción de almacenamiento almacenamiento mi gente en este caso vamos a buscar la aplicación vamos a dar mostrar de sistema para buscar la aplicación de patch disable a ver por acá con p lista acá lo tengo para disable y lo va a dar permitida administrador de otros archivos es decir que la aplicación nos permita incrustar otros archivos listo volvemos hacia atrás y ya con eso vamos a ir a la aplicación de que nos cheque a ver vamos lo tenemos por aquí vamos a buscarlo listo acá yo lo tengo voy a activar esto vamos a hacer un pequeño bus como si se creara una licencia que no es falsa listo vamos ahí dice completo salimos vamos a patch disable en este caso lo tenemos acá y acá vamos a colocar nuestra cuenta mi gente nuestra cuenta de paga obviamente yo compré un paquete para un año entonces voy a colocarlo listo lo vamos a dar en login y como tú puedes ver ya voy a marcar el primero a 20 no voy a crear nuevo dispositivo mi gente voy a ver que es solamente uno listo y ya va a empezar el lo que sería vamos a mover este vamos a reintentar listo aceptamos y la aplicación mi gente ya se va a activar entonces vamos a esperar nada más como tú puedes ver ahí ya está nos activando que no está activando para poder desactivar alguna opción ahí listo y como tú puedes ver se nos ha abrido correctamente obviamente vamos a caer la opción de saber a ver que tenemos marcado por ahí listo tenemos configuración de android es la opción que si no está marcada tenemos que marcarlo mi gente en donde dice disable una vez hecho eso volvemos hacia aquí y nos vamos a ir a la aplicación nuevamente y en los tres puntillos en la parte de arriba vamos a importar el xml lo damos importar from xml en esta parte de acá lo seleccionamos obviamente ya descargamos lo que es el xml de la página de xml lo damos en download y acá lo tenemos listo seleccionamos importar y esperamos listo ahí nos dice que hay un paquete lo vamos a ok listo una vez hecho eso vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a ajustes mi gente para que para ver si ya nos permite ingresar la cuenta en este caso nos vamos a cuentas y respaldo administrar cuentas y añadir cuenta listo acá lo tenemos con un icono de color antiguo de color azul lo vamos a dar en google y ahí nos va a utilizar vamos a utilizar la aplicación de geeklog en este caso damos en continuar y acabamos ya nos va a pedir mi gente nos va a permitir colocar una cuenta en este caso esperamos listo y ahí lo voy a colocar listo entonces vamos a dar en siguiente y automáticamente ya nos aceptó la cuenta esperemos ahí que nos agregue la cuenta listo ya estamos con la cuenta entonces vamos a comprobar ya tenemos la cuenta ahí ahora que vamos a hacer mi gente una vez hecho eso vamos a volver hacia atrás y acá lo que vamos a hacer es ir a google chrome para que para desinstalar el launcher google chrome pero antes de eso mi gente si ustedes quieren por ejemplo yo voy a ir y voy a comprobar que la aplicación de administrador dispuesto o configuración de android esto esté desactivada para que no se no les vaya a fallar el proceso y si lo tengo vuelvo entonces y voy a chrome donde tenemos chrome por aquí voy a chrome y acá voy a ir a galaxy store y acá selecciono el launcher listo y lo voy a desinstalar mi gente lo desinstalo a ver desinstalamos desinstalar listo y volvemos hacia atrás ya cuando volvamos mi gente el dispositivo se nos va a quedar en una parte de la configuración es decir no va a regresar hasta inicio listo como ustedes pueden ver ahí no se quedó en esta parte ahí lo que vamos a hacer es esperar para configurar en este caso vamos a seleccionar a cada siguiente como se dan cuenta en la parte de abajo todavía no nos aparece mi gente lo que es la barra de navegación listo y finalizar en este caso nosotros diríamos ya terminó el proceso todavía no ha terminado ahora sí vamos a ir más fácil acá en page disable nuevamente page disable y nos vamos a desloguear mi gente vamos a las tres rayitas de arriba lo damos en la parte de abajo y listo salimos una vez hecho eso ya salimos de la aplicación vamos a reiniciar el dispositivo listo entonces acá ya estamos en el inicio vamos a tratar de configurar ahí nos va a decir que la cuenta ya está agregada pero igual mi gente el dispositivo todavía no se nos configura vamos acá vamos a volver nuevamente y reiniciar y ya cuando esté reiniciado ya el equipo ya estaría completamente configurado listo y como ustedes pueden ver ya el equipo me encendió configurado mi gente ahora lo que haríamos acá es desistirar las aplicaciones toditas y o si no hacer un restablecimiento de fábrica obviamente activando lo que es depuración listo y eso fue todo el método mi gente y espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal dejar un buen like compren su país dice igual mi gente ya que no cuesta mucho entonces si con eso ya van a poder sacar la cuenta de google de los a20s en este caso del día a día saque yo un a01 binario 3 mi gente un a015m listo nos vemos en un próximo vídeo